Y ahora en Autoxacuti nos ocupamos de las concesionarias y de los camiones porque visitamos una nueva concesionaria inaugurada por Mercedes-Benz Argentina. Se trata de Vesten, que está sobre la ruta Panamericana a un paso del Hotel Sofitel de Cardales. Allí dialogamos con su gerente general, Santiago Cerrato, que nos cuenta lo siguiente acerca de este nuevo emprendimiento del Grupo Casano. Vesten nace del Grupo de Concesionarios de Daniel Casano. Somos el hermanito más joven de esta gran familia. Nace comprando la concesión en Junín, que era de Loncogüe, teniendo en vista ser la puerta de entrada de esta gran marca. Posteriormente toman la comercialización de autos y vans en San Fernando, desplegando en Libertador 2515 una concesionaria fabulosa, un taller en Tigre y que daba nuestra materia pendiente, que era vehículos comerciales, camiones y vans, que es en este proyecto, demorado por la pandemia y finalmente terminado fines del año pasado, principio de este año, pudimos armar esta casa con las dimensiones para poder atender camiones y vans, que en Tigre lo hacíamos temporalmente, pero en un lugar que no estaba preparado para ello. Este punto estratégico, la Ruta 9, es sin duda un punto neurálgico que comunica de la mitad del país hacia el extremo superior con todas las provincias y con rutas internacionales. Es un corredor importantísimo para todas las acerías del país. Vincula también la mayoría de los gremios, tanto automotrices, traslados de unidades, productos generales, hay un polo de cargas peligrosas aquí muy cerca que también concentra a muchos clientes. Por lo tanto, cuando se tomó la decisión de hacerlo en algún punto, estamos convencidos de que este era el mejor punto para montar el concesionario. Este concesionario está armado con lo último en imagen de marca, tanto externo como interno, para poder brindar lo que Mercedes denomina una experiencia, la experiencia que tiene que tener un cliente cuando entra, cuando le podemos ofrecer un café en el Hospitality Bar. Tenemos el Consulting Room, que es una oficina preparada, con una pantalla interactiva que se comunica con nuestra computadora, nuestro celular, donde podemos desplegar una ficha técnica, los videos respectivos del vehículo que venga a comprar. Las dimensiones son excelentes. Tenemos un portón de entrada donde puede entrar un vitren enganchado y dar la vuelta alrededor del concesionario y desenganchar dentro de nuestro predio para que quede con seguridad mientras hacemos el servicio. Estamos hablando de un predio que tiene 10.000 metros cuadrados de extensión, de los cuales 1.800 metros cuadrados están techados, cubiertos, de los cuales casi el 70% está destinado a la postventa entre áreas de servicio, taller, área de recepción de cliente y, por supuesto, el depósito de repuestos, que esa es la pieza fundamental hoy para tener los repuestos y que los vehículos estén parados lo menos posible. Mercedes-Benz es indiscutible que es la marca número uno aspiracional en la que todos quieren tener. Además de tener el mayor share de la Argentina, nos encontramos con una marca que tiene un gran respaldo como automotriz. Nosotros, tanto en venta como en postventa, tenemos gente muy idónea que respalda nuestro trabajar día a día. El soporte técnico que tenemos cuando una unidad se para, los teléfonos de consulta, los ingenieros que nos responden inmediatamente cuando tenemos un inconveniente, las visitas en conjunto que hacemos a los clientes y los planes, tanto comerciales como de soporte que llevamos a cabo con la terminal, es realmente para destacar. Después, la línea de producto, desde una sprinter hasta el camión alemán, en actos más grande que tenemos, es en cada uno de los segmentos uno de los mejores productos que hay en el mercado. El achelo que se produce en Argentina, la tego, la línea chica que también se produce en Argentina y posiblemente se incorpore alguna unidad más, nos dan mucho respaldo en este momento que por los problemas de gobiernos y de exportación de divisas se traban y no pueden entrar y tienen que depender de la importación. La producción nacional nos da un respaldo gigante para poder responder a la demanda del país. Nosotros en el primer paso de este startup tenemos 20 personas trabajando, divididas en todas las áreas. Armamos una administración eficiente, tenemos un showroom con un vendedor siempre de guardia, una recepción que pueda ofrecer una bienvenida y un café a la persona que ingresa, un equipo de mecánicos ya formados, asesor de servicio, jefe de postventa, jefe de repuestos. Estamos armados con una dotación para iniciar la comercialización que funcionó muy bien, esperando crecer paso a paso y poder conformar un equipo más grande. Felizmente nos encontramos con que enseguida llenamos el taller, la postventa. Estamos convencidos de que es el eslabón más fuerte para poder seguir vendiendo y sabemos que el cliente en vehículos comerciales mide por el tiempo que tiene su unidad inmovilizada. Por lo tanto apostamos mucho a tener un taller equipado con todas las herramientas de última generación tanto las herramientas especiales de Mercedes-Benz como propias como para que el vehículo entre y salga lo antes posible. De hecho el showroom, el taller está armado todas con áreas pasantes como para poder facilitar el paso, la velocidad. Cada una de las áreas de trabajo tiene una línea de aire independiente, un equipo de herramientas independiente, un equipo de diagnóstico como para poder inmovilizar la unidad lo menos posible. Hoy estamos en un mercado 100% demandado. O sea, la oferta no da para lo que la demanda está pidiendo. Eso hace que estemos siempre debiendo algunas unidades o en realidad queriendo tener más unidades de las que tenemos, pero tarde o temprano se va a estabilizar. Hacemos el mayor esfuerzo por contener todas las necesidades de nuestros clientes. Hoy, por suerte, con la tasa de inversión productiva tenemos una muy buena herramienta tanto en leasing como en crédito. También una muy buena oportunidad para los clientes que compren de contado ya que siempre es una oportunidad con este mercado tan volátil de divisas en comprar y hacer una muy buena operación. 2021 para Mercedes-Benz va a ser un excelente año. Está proyectado entre 3.500 y 4.000 unidades totales para Argentina Mercedes-Benz. Nos va a posicionar seguramente con un muy buen share. Por la balanza comercial que tiene Mercedes y por lo que produce en Argentina somos una de las marcas mejor posicionadas. Yo no tengo ninguna duda de que vamos a cerrar un 2021 de la mejor manera.